Flor y Canto presenta Bienvenidos hermanos a este programa de Encuentros con la Fe. Soy Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de San Cristóbal de las Casas y administrador apostólico de Tustla Gutiérrez. El Evangelio dominical nos presenta a Jesús, muy sensible y compasivo ante las dolencias de las personas. En la mañana ha curado en la sinagoga a un enfermo de un espíritu inmundo. Luego, en casa de Simón Pedro, cura a la suegra de éste. Enseguida curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Así, San Marcos va presentando las primeras acciones de Jesús que responden a una pregunta que la gente se hace. ¿Quién es este hombre con tanto poder? Pero Jesús no deja que los demonios lo reconozcan en público. Es el llamado secreto mesiánico que maneja San Marcos en su Evangelio. Efectivamente, Jesús no pretende alimentar la popularidad. Por el contrario, busca la soledad para la oración, para la íntima comunión con el Padre. Y al comentario de Simón y los demás discípulos, ¿todos te andan buscando? Más bien, les indica ir a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio. Conviene preguntarnos, ¿queremos ser discípulos de Jesús? No pretendamos la popularidad, el éxito, sino la oración en que alimentemos la fidelidad al Padre. Aprendamos de la suegra de Simón, la cual, una vez curada, se pone a servir. Dejémonos sanar por Jesús. Colaboremos en la sanación de otros como Jesús. Que no nos hundan las fatigas, la sensación de una vida sin esperanza, como un soplo, según lo que nos dice el libro de Job. Por el contrario, digamos con el Salmo 146, El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. También aprendamos de San Pablo que dice, No tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Cristo Jesús, has tenido compasión de mí. Me has sanado. Me has ayudado a encontrarle sentido a mi vida. Ayúdame a ser solidario con los que sufren de muchas maneras y a veces ven su vida como un soplo. Ayúdame a alimentar el sentido de mi vida en la oración. Amén. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz.